Al menos 25 muertos y más de 100 heridos es el saldo confirmado de la explosión ocurrida en el Complejo Administrativo de Petróleos Mexicanos, en el Distrito Federal de México. En una conferencia de prensa en la sede de Pemex, el secretario de la Gobernación, Miguel Ángel Osorio, detalló que los fallecidos son 17 mujeres y 8 varones. La explosión ocurrió en el subsuelo del edificio y produjo el colapso en 4 de los 54 pisos de la Torre B2 del Complejo Sede Administrativa de Petróleos Mexicanos. La búsqueda de víctimas continúa y los grupos de rescate de Protección Civil y la Cruz Roja continúan removiendo los escombros en el sótano del edificio. Peritos de la Procuraduría General de la República continúan hoy con las investigaciones de la explosión, para la cual se apelará también a expertos nacionales e internacionales para esclarecer las causas del desastre. ¡Gracias!